¡Hola! Soy Lola y quiero contarte que se acerca el cumpleaños de mi abuela Rosario y he tenido una superidea, algo que será inolvidable para ella. Papá me ha hablado mucho de un parque maravilloso que tenemos en la ciudad, pero ni él ni mamá tienen suficiente tiempo para acompañarme. Así que he pensado que voy a llevar a la abuela a ese fantástico lugar como regalo de cumple. Y es así como Lola y su abuela comienzan su gran aventura por el parque. Esta plaza se llama Plaza de América. El abuelo y yo solíamos pasear por aquí de la mano. ¡Oh, qué bonito! Juntas fueron descubriendo asombrosos lugares desconocidos por la pequeña. Glorietas con encanto, árboles milenarios, estanques de ensueño. A través de esta entrañable historia, será el Lola, la protagonista del cuento, junto a su abuela Rosario y su inseparable Luna, la encargada de mostrar a nuestros pequeños la belleza, el misterio o el amor que encierra nuestro maravilloso parque de María Luisa. ¿Te gustaría descubrir uno de nuestros paraísos más preciados de Sevilla? Descubre el jardín de la infanta. ¡Yo te invito!